Señor Sánchez, desde El Falcón los problemas de los españoles se ven muy lejos y muy pequeñitos. Pero si usted pudiera pasear por la España real, se daría cuenta que son grandes y que son muy cercanos. ¿Considera que su gobierno sabe resolver los problemas que tienen los españoles? Respondiendo a su pregunta, en efecto, este acuerdo salarial, junto con los 45.000 millones de euros que estamos poniendo desde el inicio de la guerra para proteger a la clase media trabajadora de nuestro país, más los fondos europeos están dando un marco de estabilidad y de garantía para que España siga creciendo y creando empleo como lo está haciendo.